de las familias que la semana pasada fueron desalojadas de terreno del ejército de Guatemala ubicados a inmediaciones del cuartel Matamoros esto en la zona cinco capitalina muy cerca del puente eh la Asunción pues bien ellos han fueron desalojados de ahí pero ahora se han ido a ocupar y a invadir un terreno cercano al puente del incienso en la zona siete ellos dicen que no tienen a dónde ir y que por ello están ocupando estos terrenos vacíos nosotros eh antier antier de la mañana si como a las siete de la mañana estamos aquí antier aquí estamos comiendo tortilla va siempre mi nena se va a ir a comprar tortilla y salsicha de almuerzo desayuno acá es que antier no comiense desayuno ni almuerzo solo ayer sí ellos están contentos va los demás aquí están contentos y dijeron que vamos a luchar dónde vamos a llegar va pero tengamos lo vamos a arreglar y vamos a poder eh de la noche vamos a dormir aquí pero solo aquí pues pidiendo su apoyo va que nosotros apoye aquí para que nosotros vamos a quedar aquí eh desde el sábado se empezó con esto verdad esperando en dios que nos dejen aquí verdad porque si nos tenemos necesidad de ir a vivienda eh pues verdaderamente la mano de dios es la que nos está sustentando verdad porque no nos podemos ir de aquí a vender porque perderíamos nuestro espacio entonces entre todos los vecinos nos apoyamos ¿cuántas familias hay en este lugar? eh aproximadamente 200 familias ¿cómo? pues el agua básicamente es lo que más nos cuesta pero ahí vamos trayendo de colonias aledañas que nos están haciendo favor de regalarnos agüita ¡Gracias!